Vamos por Chumibilcas Los cuates con cariño Chumbi, vilcanita, bella mujer En tardes taurinas te conocí Cantando y bailando te enamoré Más nunca en la vida te olvidaré Más nunca en la vida te olvidaré Siempre te recuerdo y lejos estoy Pensando en tu nombre muy triste voy No seas ingrata, bella mujer Y cambia muy pronto tu proceder Y cambia muy pronto tu proceder Esa guitarrita para ti Chumibilcas Las tardes de toro yo quiero ver Chichichcha y paracha y con mal razón Porque me recuerda tu lindo ser Calmando tu lanto mi corazón Calmando tu lanto mi corazón Si vuelves tu santo dominita Te esperaré, linda mujercita Aunque tus padres siempre nos separen Nos iremos buscando libertad Si vuelves tu santo dominita Si vuelves tu santo dominita Te esperaré, linda mujercita Aunque tus padres siempre nos separen Juntos iremos buscando libertad Si vuelves tu santo dominita Si vuelves tu santo dominita Te esperaré, linda mujercita Aunque tus padres siempre nos separen Juntos iremos buscando libertad Si vuelves tu santo dominita Si vuelves tu santo dominita Si vuelves tu santo dominita Te esperaré, linda mujercita Aunque tus padres siempre nos separen Juntos iremos buscando libertad 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 Juntos iremos buscando libertad